El lugar donde hay dinosaurios, esqueletos de cetáceos y una sala del espacio es el Museo Universum en la Ciudad de México. La sala Océano tiene 28 esqueletos cetáceos y está lleno de megafauna marina. La sala explica sobre el océano, cómo se formaron y busca generar conciencia sobre los ecosistemas marinos. La sala de fósiles y minerales está llena de fósiles y réplicas de dinosaurios que habitaron en la era mesozoica. Hace 250 millones de años me encontré con las salas de física y química, donde puedes hacer muchos experimentos en la vida real. Y mi sala favorita, la del universo, dedicada a conocer los objetos que conforman el universo y la transformación constante en la que se encuentra, la evolución de las estrellas, galaxias y la exploración espacial, incluidas las rocas lunares y la llegada del hombre a la luna. Por supuesto, hay muchas más salas increíbles. Y si te interesa adentrarte...